Pero muchísimo Ejemplo compartir, si compartirlo Sobre todo compartir es lo que más me ayuda Obviamente Vamos a hacer la granja entera Y aquí hay zona de leño y zona de piedra Lo que no sé es si hay un vendedor ¿Cuánto pesa cada piedra? Vale Voy a ir al baño Espero no arrepentirme de esto ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Volvieron Volvieron las texturas Vale, corta 3 o 4 troncos Corta unos cuantos troncos A ver ¡Epa! Pero sigue cortando troncos Si necesitas unos cuantos Con 5 Quizá puedo A mover todo De carrera blanca Aquí No Todo no Pero Se entiende Todo lo Metálico Que podamos hacer En En el El coso este Lo hacemos Total, como para nada Me he pasado comprando Todos los minerales A miles Casi que literalmente En algunos casos Mueren como los orcos Y no los detenidos ¡No! 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 Vámonos ¿Quién tuviera El encantamiento Para invocar Al caballo Fantasmal Podríamos haberlo hecho Porque hemos ido A la ciudad Pero me dio Mucha pereza En el momento No te voy a engañar Voy a tener que hacer Un montón De paseos No me sale La punta del tipo Eres alguien Que se encarga De que las cosas Se hagan Claro Acero como tal No tengo No tengo ¡Hola! Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. No me van a gloria. Echa un vistazo. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Has conocido cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. Que no te preocupes. Sé cómo funciona esto. Hasta la próxima. Ayudo a mi... Las mejores armas y armaduras. Estas son las últimas veces que vas a tener que sufrir esto. Tienes que ser positivo, Adrián. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. Echa un vistazo. Hasta la próxima. Vale. ¿Buscas protección o provocar daño? Hasta la próxima. Antes de nada. ¿Para hacer lo que tengo que hacer? ¿Cuántos tendré que hacer? ¿Cuántos tendré que hacer? Vale. ¿Voy a hacer? Voy a hacer 10 de cada. No. 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 Alguien me lo pedirá. Vítor, el de escapas de la tormenta. Hathban, ¿eres consciente de que...? Ya ha terminado. Ya ha terminado. ¡No! 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 Adelante con el tema de las dagas, así que dije, pues al menos consigo experiencia. ¡Ahí está mi caballo! Es este, ¿no? Venga, vámonos. Bueno, espérate. Debería guardar las cosas aquí. Porque la mudanza va a ser parcial realmente. Acabo de acordar de que llevo encima más minerales de los que voy a gastar en mi vida. ¿Sabéis lo que me gustaría...? Con todos mis respetos. Me gustaría... Agarrar el... Agarrar el... Esto es... La gema está rara. ¿Para más? Yo no tengo ninguna ya, ¿no? Se me olvidó el nombre La gema de alma infinita, joder La azura, creo que se llama Si puedo llegar a conseguirlo ya